Derechito al vicio, somos RDC Cine y en esta ocasión venimos a traerte el unboxing del juego de cartas de Dragon Ball Super, la saga de la batalla de los dioses. La primera que salía en los cines y que luego iba a ser continuada, readaptada como serie de anime, lo vemos en esta colección de cartas publicado en Argentina ya hace bastante tiempo, hace bastantes años. Como es que Dragon Ball revivía como saga, como es que lo encontramos en esta cajita coleccionable con un total de 144 cartas para coleccionar y con las primeras 32 en esta caja, impresa por Flash Gondor y que al día de hoy no la vas a poder encontrar en kioscos de todo el país, sino en distribuidoras o en varias ferias que las venden individualmente. Así que es difícil completar esta colección, pero te animamos a que lo hagas si sos fanático de Dragon Ball Super. Ahora sí, veamos que cartas nos salían en esta, en este nuevo reinvento de Akira Toriyama, en esta última versión definitiva de Dragon Ball del clásico, transformado en su modo Super. Vamos a ver que en la parte de arriba dice exactamente lo mismo, tiene el logotipo de Dragon Ball Super, la saga de los dioses, el computador atrás con las primeras 32 cartas, un piccolo acá, rascándose las axilas de forma, reforma bastante piadosa. Y al otro lado los sobrecitos naranjas que abrimos un par en el canal, pero ya hace bastante tiempo, a ver si lo podés encontrar, comentanos en ese video, mirá te encontré, claro que sí. Y veamos que en la portada nos encontramos con Whis, con Virus el dios de la destrucción Gaturro, un Goku en modo dios con el pelo lila como tu tía, un pequeño Gortens, un pequeño Trunks, un Majinbu de la saga anterior. Recuerden que Dragon Ball Super es la continuación oficial de Dragon Ball Z de la saga de Majinbu del anime. Después salió el manga para poder hacerlo más super oficial. Y Vegeta, que siempre quiere estar tratando de ser más fuerte que Goku. Abrimos la caja y lo primero que nos encontramos entonces, no está impreso por dentro, pero tenemos una Sarina Ex, sí, una Sarina Ex Terra Cristal con 310 puntitos de vida tipo agua. La evolución de Stiny, nuestra Pokémon tipo, tipo cebolleta, cebolleta con patas. Bueno, tenemos a la Sarina Ex con el poder de Suenatímpano. Pon contadores de daño en uno de los Pokémon de su rival hasta que le queden 30 puntitos de vida. Y tiene patada tropical, mirá está toda cristalizada, que genial. Con 180 de daños, cura 30 puntos de daño a este Pokémon y este se recupera de todas las condiciones especiales. Tiene una debilidad al metal por 2, pero ninguna resistencia. Bastante triste, la doble estrella oscura. Pero me encanta, me encanta haber conseguido esto, obviamente, en las ferias. En las ferias donde puedes encontrar cartas. ¡Wow! Pero ahora sí, veamos qué cartas hay en esta colección de Dragon Ball Super. En sí, ya de por sí, el diseño es bastante raro. Tienen ahí un frame de lo que veíamos en la película. Todo acá, este marquito chiquitito. Tiene el piedra papel o tijeras bien chinesco para que puedas piedra papelear a tus compañeros. Y abajo tiene 3 puntajes. Puntaje de defensa con un Goku defendiéndose. Puntaje de fuerza con un Goku haciendo fuerza en el inodoro. Y un puntaje de ataque donde no sabemos si es Goku o Yamcha tirando un Kamehameha. Y abajo tenemos el poder de la carta. En total, este estilo de puntaje ya lo hemos visto en las cartas de Fortnite de Flashbonder. Del mismo modo, pero ahora con el universo de Dragon Ball. Vamos a ver qué tiene entonces. Un total de 700 puntos de defensa. Y es Vegeta a punto de tocarte la jalea. A punto de tocarte la constitución. Chicos, no dejes que nadie toque tu constitución. Por detrás vemos que tiene el logotipo de Dragon Ball Super. Bastante copado. A ver, tenemos un virus que... Che, qué onda con estos dos. Virus, no te va a tocar la constitución. Le va a meter dos dedos a tu constitución. Con un total de 650 puntos de defensa. Y tipo palma. Es una carta de 60.000 de poder. Mientras que el anterior de Vegeta tiene 600.000. Vamos por la siguiente que es un Goku gritando. No me toques la constitución. Con 900 puntos de fuerza y un millón de valor. Mirá cómo está gritando para proteger a su constitución. Vamos por el siguiente. Virus ahí levantando la arenilla de gato. Ahí tirando un poco de arenilla en el aire. Con 800 puntos de defensa. Y 800.000. Qué locura. Bastante copado. Algo que se habrán dado cuenta es que estas cartas tienen diferentes colores de fondo. Son los colores primarios dando vuelta. No sabemos por qué, pero está copado. Tenemos ahí otro Virus. Pero con otra mano. Ahí no te quiere tocar la constitución. Te quiere tocar el desayuno. Te quiere tocar las medialunas con café. Bueno, tiene un total de 900 puntos de ataque y un millón de poder. Hasta ahora la carta más poderosa. Vamos a ver que también tenemos un Vegeta. Totalmente dorado. Totalmente copado. En modo Super Saiyajin con 700 puntos de fuerza. Y en esta escena estaba a punto de pegarle a Virus que era más fuerte que él para proteger a su Bulma. Aquí tenemos acá al costado. Tenemos a la buena de Viden. La hija de Mr. Satan. Y la waifu del pobre Gohan. Claro que sí. Que dejó de entrenar. Pero bueno, se ganó un bomboncillo con 300 puntos de fuerza y de ataque también. Vamos por la siguiente. Tenemos otra vez a... ¿Qué? ¿Qué otra vez? ¿Otra vez salió repetido en la misma caja? En la misma caja tenemos repetido entonces a Vegeta tocándote la constitución por dos. No, qué mala suerte. A ver, después tenemos un pequeño Goten. Que todavía no es el del futuro con 600 puntos de fuerza. Ahí. Que en las próximas películas, en las próximas sagas va a conseguir novia. A ver, después tenemos un Virus ahí diciendo... Eh, no me vas a dar tu flancito, eh. Yo quiero flan. Quiero flan con 700 puntos de defensa. A ver. Che, creo que nos regarcaron. Creo que nos regarcaron. ¿Cómo puede ser que salgan repetidas en la misma caja? Ah, bueno, vamos a averiguar después por qué. Pero bueno. Sí. Tenemos otra vez a Virus metiendo dos dedos a tu costito. Y bueno, y después tenemos otra vez a Virus. ¿Qué va a salir después? Otro Virus. Sale otro Virus. La caja es directamente Virus, Virus, Virus. Puro Virus. Y en el costado tiene los numeritos. Así que sí, salen repetidas las cartas. Qué bajonazo. Qué bajonazo. Pero bueno. Tenemos otro Virus con dos. Sí, pidiendo dos cervecitas ahí al del bar. Con 950 puntos de defensa. Después nos encontramos con... Adivina quién. Otro Virus. Pero este es el Virus que está en el espacio. Con 800 puntos de fuerza. Vamos a ver el siguiente. Goten y Trunks ahí tratando de buscar waifu en la convención de anime. Con 400 puntos de fuerza. Con 400 puntos de fuerza y 400 de defensa. Vamos a ver qué. Después tenemos al fin. Goku en modo dios. Se está asando por completo después de cocinar unas salchipapas al horno. Con 800 puntos de fuerza y un millón de poder. Vamos por el siguiente que es un virus completamente sacado. Acá ya les está por tirar un Hakai de la destrucción para destruir todo el planeta con 900 puntos de ataque. Vamos por el siguiente que es un... Sí, sí. El mismo virus tocándose otra vez la oreja con 700 puntos de defensa. Seguido de al fin una carta nueva. Chicos, al fin una carta nueva. Tenemos Mr. Satan y Majin Buu. Majin Buu enojado porque no le quiso dar flancitos. Mr. Satan diciendo le regalarle cositas. Le compartí tu comida con él. Con 300 puntos de fuerza y defensa. Bueno, tenemos otro Goku por lo visto. Otro Goku clonado. Esta caja está lleno de fotocopias. No son cartas, son fotocopias. Tenemos otras entonces al Goku en modo super dios con 800 puntos de ataque. Otra vez tenemos al virus con 800 puntos de defensa. Al fin una nueva. Tenemos a Shenlong diciendo hola. ¿Qué hace? Con los ojos re de gira con 950 puntos de fuerza. Chicos, dice Shenlong, no estés tanto tiempo frente a la compu. Ponete un metro de distancia. Pero bueno, tiene un millón de poder también esta carta. Otra vez Vegeta enojado. Sí, porque no le están pagando tiempo. Después tenemos... Después tenemos Goku con esa mirada de ¿por qué no me pagás? Esa mirada de dale, pagame el aguinaldo. Con 800 puntos de fuerza y 750 de defensa. Otra vez Vegeta vuelve a tocarte la constitución con 700 puntos de defensa. Vamos por la siguiente. El virus de nuevo. ¡Yes! El virus de nuevo. Otro virus que no se cansa. Tiene un hígado de oro y se pide otras dos cafés más. Dos cervecitas más en Starbucks se está pidiendo. Y como en Starbucks no se lo venden, dice bueno, vendeme lo que sea. Con 700 puntos de defensa. ¡Mirá! El pequeño Ulong. Lo tenemos ahí, el pequeño Ulong que rima con 500 puntos de ataque. Ahí pidiéndose 5 cervecitas. Otra vez se fue al espacio para que nadie lo vea porque está remareado. Y por último Vegeta de nuevo enojado porque tienen que pagar las cuentas de virus. Con 700 puntos de fuerza. ¿Qué te puedo decir de esta caja? Creo que nos han coimeado, nos han timado. Estas son realmente las cartas que aparecen en esta caja. ¿Qué pasó realmente? Tendremos que averiguarlo. Tendremos que viajar en el tiempo para decirle. Che, Flash Gondor, ¿por qué estas cartas están todas repetidas? Pero me parece que el teléfono de Flash Gondor va a estar apagado durante varios meses. Así que somos RSSN. Esperamos que esto te haya divertido, entretenido. Yo pasé el rato informado. Hecho recordar cómo es la saga de Majin Buu. Del regreso de Dragon Ball con Super. Y nos vemos en la próxima ocasión. Yéndanos siempre derechito al vicio. Y estés donde estés. Obviamente que en el cielo, nuestro querido Kira Toyama. Siempre te estaremos recordando. ¡Suscríbete al canal!